Para incrementar los ingresos y mejorar la economía de vendedores del mercado en José María Morelos, Sofía Alcocer Alcocer, candidata de la coalición por Quintana Roo al frente a la presidencia municipal, aseveró que durante su administración se remodelarán todas las plazas del comercio local. La banderada del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Alcaldía Morelense manifestó que de entrada dentro del eje de trabajo José María Morelos Próspero se pretende remodelar el mercado municipal de José María Morelos. Posteriormente seguirán reacondicionando cada una de las plazoletas de cada municipio. Señaló que un espacio digno, limpio y moderno en donde puedan ofertar sus productos y servicios será de gran beneficio para la mejora en la economía de todos los vendedores, por lo que desde ahora todos los comerciantes pueden estar seguros que de ganar la presidencia Sofía Alcocer mejorará las condiciones de trabajo. Finalmente, Sofía Alcocer dijo que es justo y necesario que los centros de abasto de José María Morelos estén en condiciones óptimas, por lo que un compromiso que al igual que todos lo han hecho a los ciudadanos morelenses, estará cumpliendo covalidad cuando sea la presidenta municipal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.